Quiero quitarme ese amor de la cabeza y ese tonto corazón no me lo deja Me tiene tan encarcelado, escucho como si me hablaran y no la puedo olvidar Y no la puedo olvidar, dígale que sigo enamorado, cuéntale que me haces tanta falta No la puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no la olvida Dígale que muero por sus besos, cuéntale que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido, que no puedo apagar dentro mío Dígale que sigo enamorado, cuéntale que me haces tanta falta No la puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no la olvida Dígale que muero por sus besos, cuéntale que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido, que no puedo apagar dentro mío Dígale, dígale Dígale que sigo enamorado, cuéntale que sigo enamorado, cuéntale que sigo enamorado